Si es que los espíritus viajan con el viento. ¿Hallá poco, sí? Espíritu del águila, espíritu del águila. Es que tienes que creer. Oye, ¿no se supone que está abandonada esa casa? Pues se supone. ¡Hola! ¿Hay alguien? Aquí trafican. Animales. ¡Harto! ¡Detente! ¡Rápido! ¡No puedo ir tan rápido! En una recámara tienen a dos novitos. ¿Te metiste en una casa ajena? Sí. ¿Por qué nunca me crees? ¡No grites! Ponle misión bacalar. ¡Niños! ¡Fugen a los niños! No alcancé, niño. Cuando los tenga que abrir, elimínalos. Por metiche. A la laguna. ¿Tienes que creer? ¡Espíritu del colibrí! ¡Espíritu del colibrí! Gracias por ver el video.